La Dirección de Proyectos Sociales del CAC Municipal de Catamayo ha tomado la iniciativa de preparar al personal perteneciente a esta dependencia a través de una capacitación impartida por el personal del IES Catamayo, con el tema de manejo de instrumentos de bioseguridad y salud mental en tiempos de COVID-19. Esto con la finalidad de que las promotoras y técnicas de esta dirección impartan lo aprendido a quienes pertenecen a los diferentes proyectos sociales que tienen a cargo. Como Coordinación de Proyectos Sociales, estamos en esta mañana recibiendo una capacitación con el tema del buen uso de los materiales de bioseguridad y salud mental. Preocupados siempre por el bienestar de cada uno de nuestros usuarios que forman parte de los proyectos sociales, estamos en la capacitación a todos del equipo técnico y coordinaciones para sobrellevar el tema del COVID-19. La salud mental que siempre tenemos presente y velamos por el bienestar de cada uno de los usuarios. La pandemia no ha terminado y es muy importante seguir siendo responsables en el cuidado de todos. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.